Un video de dos fanáticos de Yuridia ha capturado la atención en las redes sociales. Este jueves, los jóvenes apelan a la famosa cantante para que les ayude a pagar su deuda con la compañía telefónica, la cual afirman haber acumulado al votar por ella en el programa de Talentos La Academia, donde la voz de Yuridia comenzó a resonar en el panorama musical mexicano. Yuridia, conocida por su potente voz y emotivas interpretaciones, ha dejado una marca indeleble en la música en español, considerada por muchos como una de las mejores voces del género. El video en cuestión muestra a los fanáticos bromeando sobre el costo que significó apoyar a Yuridia en sus inicios, sugiriendo que debido a su éxito, la cantante debería asumir la responsabilidad de su deuda telefónica. La reacción de Yuridia no se hizo esperar. Con su característico buen humor, compartió el video en sus redes sociales, acompañado de su reacción, demostrando una vez más la cercanía y el cariño que tiene por sus seguidores. Esta interacción resalta la relación dinámica entre el artista y los fans en la era digital, donde las redes sociales se convierten en un puente para experiencias compartidas llenas de humor y afecto. Gracias. 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 Gracias.